¿Qué onda people de la zona de VLC? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este jueves. Ya prácticamente estamos finalizando la semana y les tengo pues muchos detalles de lo que sucede en el mundo deportivo y no sé si ustedes sabían, pero este lunes llevó a cabo una reunión en donde estuvieron justamente los directivos de todos los equipos de la Liga de Ascenso. Lamentablemente la decisión que se tomó a favor, la mayoría, porque fueron 7 por 5, los que decidieron mejor que desapareciera la Liga de Ascenso y que se convirtiera en una Liga de Desarrollo. Pues lamentablemente las cosas sucedieron así. Obviamente los mismos directivos dijeron, ¿sabes qué? Pues entonces va a tener que ser justamente la Liga MX, el presidente Enrique Bonilla, quien tenga que hablar con todos los jugadores y con toda la gente del personal y con todas las personas que tienen algo, una relación dentro de la Liga de Ascenso pues para decirles cómo iba a estar la situación para que no se fuera a malinterpretar y al final de cuentas decirles que iba a desaparecer. Ahorita muchos de los jugadores se han revelado a través de redes sociales por la situación, por las injusticias de las cuales estaban sucediendo dentro de la Liga de Ascenso y que también entendemos que hay muchos de los jugadores de primera A que se fueron a la Liga de Ascenso pues por diferentes situaciones y circunstancias. Entonces, las cosas están así, se pusieron complicadas para la Liga de Ascenso, definitivamente las oportunidades se empiezan a acabar y pues hay que ver qué es lo que va a pasar más adelante con esta Liga y sobre todo con el resto de los jugadores que pertenecían a los diferentes clubes. Ya me voy, pero regreso mañana con mucha más información. Cuídense muchísimo. Bye, bye. Actualmente no existe una vacuna para prevenir el coronavirus dos mil diecinueve. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Pon distancia entre ti y otras personas si el COVID diecinueve se está extendiendo en tu comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Para obtener más información, visita cdc.gov diagonal COVID diecinueve. Gracias por ver el video.